El ser humano ha sido la creación perfecta en la fase de este planeta, al mismo tiempo ha desarrollado un evolucionado en la música, en la fase de este planeta, y lo primero ha sido la perfección de la forma de hacer música. El amor de bendita, el escoa de mi sentido, la va a pasar a aquí, así donde hábilo, sin embargo, 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 sin embargo. ¡Vivo! ¡Soul! 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 Hechos para hacerte sentir el verdadero sabor. ¡Ya! 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 ¡De caliente! Para ellos la esencia no está en el estudio. Para ellos la esencia está en el corazón mismo. De donde nace cada uno parcial. Es la música del único. Recorrido lo largo y hecho de la República Mexicana. Refinando a propios y extraños. Primera voz y bajo eléctrico. Aguiar Fonseca. Guitarra y coro. Enrique Núñez. Bateria y coros. O pones al lado. Trompeta. Fernando Teles. Piano. Quintintoral. Tenor, barítono y soprano. Cha-cha-cha-cha. Opa García. Música. El supernado se da, si un costor resulte Recusiones, Ríos y Ríos Como le da esto, a mis hijos preme el amor Jogas, Eduardo Salgado ¡Vamos, amigos! ¡Vámonos, Rodríguez! Segunda voz, Jesús Baltazar, el Conejo Juntos son Tivo, son, y suave 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 de la misma, queremos que la pases bien y que te diviertas y sobre todo que seas feliz en esta noche. Para todos traemos dos bellas, el honor, del invitado de Veracruz, dos hermanitas que conforman el valente activo yo. Dos bellas, primeramente les presento, desde el puerto de Veracruz, ella es la humanita. Y el mismo pareja con ella, también el puerto de Veracruz por la humanita, hermosa, radiante, luce. Vamos a darle gracias a Dios y a la fortísima Vicentita de Guadalupe, ya que estamos próximos a su cumpleaños. Vamos a darle gracias, porque nos sentimos reuniéndonos aquí en las noches y vamos a pedirle que te con los ojos, en toda la fiesta, vamos al poder del sur. Es bien, es bien, es bien, es bien, es bien, es bien. Vamos a darle gracias a Dios y a Dios. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ball naluzziando! ¡Vamos! 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 No hay ganas que me ha matado, a la niña me ha matado, el perfecto se ha negado, no me ha morado. No hay ganas que me ha matado, no me ha morado. No hay ganas que me ha matado, no me ha morado. No hay ganas que me ha matado, no me ha morado. No hay ganas que me ha matado, no me ha morado. No hay ganas que me ha matado, no me ha morado. No hay ganas que me ha matado, no me ha morado. No hay ganas que me ha matado, no me ha morado. No hay ganas que me ha matado, no me ha morado. No hay ganas que me ha matado, no me ha morado. No hay ganas que me ha matado, no me ha morado. No hay ganas que me ha matado, no me ha morado. El rey de la familia, Dios es mi mujer, Dios es mi mujer, el cantador de la planería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!